Profe Pablo Freiro, director técnico de Juanchos Anolaima en la Copa Femenina de Deportes de Cundinamarca Los saludo a Panorama Sport, tercer triunfo, ¿no? De cuatro partidos, tercer triunfo acá en Cachipay Sí, son un saludo muy amable para usted, muchas gracias por estar acá Sí, gracias a Dios, pues, hoy se dieron un poco las cosas, un poco complicado el panorama Pero bueno, se logró ganar, creo que es lo importante Y ya pues, tenemos tres triunfos en nuestro haber y tenemos una pérdida con el equipo de Tena Pero vamos bien, gracias a Dios, trabajando con el equipo Bueno, usted que conoce bastante estos procesos en el departamento de Cundinamarca ¿Cómo le ha parecido esta Copa Élite? Una de las grandes copas que ha realizado la Liga de Susana de Cundinamarca en casa de su presidente Esto ha sido lo mejor que ha podido pasar a la rama femenina Ha sido expansiva, tanto en Cundinamarca y lógicamente va a ser ejemplo para muchos departamentos Lo que se está haciendo acá en Cundinamarca Bueno, el equipo de Anolaima año pasado fue campeón de la Copa Élite Este año, ¿de cuánto usted va a tener su equipo Juanchel, que ya es muy conocido a nivel departamental? Sí, sí, gracias a Dios pues hemos contado con el apoyo de la Alcaldía Municipal Entonces pues estamos trabajando con el proceso y todas las cosas para lograr sacar esto adelante Tenemos una buena base de trabajo y esperamos hacer una buena participación Bueno, profe, Pablo Forero, felicitaciones y el concepto, bueno, y el próximo rival El próximo rival pues todavía no lo conocemos, todavía no falta partido contra el municipio de Nilo y Biotá Esperamos hacer lo mejor posible en cada uno de los compromisos Y pues lograré estar lo más alto en la tabla que se pueda Bueno, Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia en la Copa Élite de Deportes Cundinamarca Con el patrocinio de TUSA, TUSA somos parte del equipo ¡Gracias!